Y en el departamento de Itapúa, un grupo de vecinos detuvo a dos hermanos que aparentemente estaban realizando algún hecho que ponía en peligro la seguridad de la comunidad y la policía finalmente los detuvo, o sea, prácticamente efectivizaron lo realizado por los vecinos y los llevaron a la comisaría de la jurisdicción. Para más detalles estamos en contacto con nuestro corresponsal allí en el departamento de Itapúa, Cristian Jiménez. Te escuchamos, Cristian. Es así, compañeros, y justamente en la tarde de ayer se dio la reducción de estos dos presuntos malvivientes que mantenían en su sobra tanto al barrio Sagrada Familia como así también al barrio Pacucoa de la ciudad de Encarnación en donde incluso mencionan los afectados que estos dos presuntos delincuentes, uno de ellos menores de edad, habrían ingresado durante el fin de semana en la sede de la Administración de Navegación y Puertos de la Ciudad de Encarnación en donde habrían violentado alrededor de 12 camiones que se encontraban estacionados en el lugar de cuyo interior se apoderaron de varios elementos de valor. Y el día de ayer, cuando nuevamente se encontraban merodeando la zona, fueron reducidos tanto por los vecinos como así también por los camioneros, quienes finalmente lograron entregar a los agentes policiales de la comisaría 40 a estos dos presuntos malvivientes, uno de ellos conocido con el alias ruso y muy conocido en el mundo delincuencial. Y bueno, ahora ya quedan a cargo del Ministerio Público y fueron trasladados hasta la comisaría número 40 de la Ciudad de Encarnación. Nosotros logramos la nota con el suboficial Orlando Segovia, quien hablaba más sobre este hecho ocurrido justamente el día de ayer aquí en la Ciudad de Encarnación. ¡Suscríbete al canal! La vuelta fueron sorprendidos por los vecinos, ya cansados de los mismos y posteriormente posicionaron a disposición del personal policial para posteriormente comunicar al Ministerio Público. El vecino del lugar perdió el trabajo por culpa de esta clase de personas, varios eran limpiadores y la alcanzaba a ellos. Y ellos también cansados de esa situación, lograron aprender a estos sujetos.